Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Espero lo tomen en cuenta. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cómo estarán las temperaturas para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal, la Ciudad de La Paz, con un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 2 y una máxima de 21 grados. Cochabamba y Santa Cruz con sol pleno. A diferencia que Cochabamba, la temperatura mínima será de 8 y una máxima de 31 grados. Santa Cruz, la temperatura mínima será de 16 y una máxima de 31. Sigamos ahora conociendo, por favor, en los diferentes puntos del país. Acompáñenme en esta segunda sección. Veamos. Potosí, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 0 y una máxima de 20 grados. Oruro, la temperatura mínima será de 2 y una máxima de 24, al igual que en Chukisaca. Con una mínima registrada que será de 5 grados. En estos dos departamentos tendremos sol pleno. Veamos, por favor, ahora en esta tercera sección los datos del tiempo para el día de mañana. Sábado, atentos, por favor, Pando y Beni con un cielo totalmente despejado. A diferencia que Pando, la temperatura mínima será de 17 y una máxima de 34. Beni, la temperatura mínima será también de 17 grados y una máxima de 33. Tarija con un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 10 y una máxima de 25 grados. Amigos, recuerden que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!